¡Hola, Gran Poderoso! Aquí os traigo los favoritos de septiembre. Todavía no hemos acabado el mes, pero como otros días hubo otras cosas, no me iba bien. Así que os los traigo ya hoy. Hay un poquito de todo. Series de televisión, también programas, algunas cosas que he visto por internet... Ahora os lo cuento. El primer favorito es un programa de televisión que se llama Masterchef Cerevity. Ya sabéis que me gusta mucho Masterchef. Pues este es el de los famosos y es una nueva edición. Y bueno, te ríes un montón con ellos. Sobre todo con Florentino Fernández Flo, que hace imitaciones, que hace muchas tonterías... Y te ríes un montón con ellos. Otro programa, también, es Idol Kids. Un programa de cantantes infantiles, niños y adolescentes. Ya tuvimos la Voz Kids, pues este es Idol Kids, es de Telecinco. Y en el jurado está Isabel Pantoja, Carlos Ginn y Edurne. Los niños cantan y si a ellos les gusta la actuación, les dan tres verdes. Y el público también tiene que votar. El tanto por ciento más alto son los que pasan. Y si les encanta la actuación, mucho, 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 les dan el ticket dorado. Que entran directamente a las galas. Porque lo que están dando ahora es el casting. Pero la verdad está muy bien. Y hay niños y niñas que tienen mucho talento. También una serie de televisión que se llama Historia de Alcafrán. Que está escrita por José Mota. Es un humorista de aquí español. Y trata de la vida de un pueblo. Está la vaca Margarita, que es la narradora. Después tenemos al profesor, a la alcaldesa, un exalcalde corrupto, el cura... Bueno, un montón de personajes y es una serie muy divertida. Lleva poquito, pero ya me he enganchado. Como me he enganchado también a Agentes de S.H.I.E.L.D. Está en Disney Plus o Disney Plus, como lo llaméis. Hay seis temporadas y la verdad me ha gustado mucho. Es una serie con ciencia ficción, superhéroes, suspense, acción, un poquito de llama, un poquito de comedia, un poquito de amor, tiene de todo. Y enlaza con las películas de Vengadores. Y la verdad me encantan todos los personajes. No tengo un personaje favorito. Mirad que a mí todas las series tengo un personaje favorito. Me quedaría con la pareja de científicos Fitzsimmons. Pero es que todos tienen algo que me gusta. Paulson, May, Daisy, Yoyo, no sé la verdad. Mark, quien haya visto la serie ya lo sabe. Que es muy difícil encariñarse solo con un personaje. Porque está muy, pero que muy bien hecho. Estos personajes de esta serie. Y ahora los que tengáis Fox del 2 de octubre ponen la séptima y última temporada. No sé cuándo nos vendrá por Disney. Pero bueno, los que tengáis tele como Movistar, Vodafone, Orange, Yoyo, etc. Que hay al canal Fox. A partir del 2 de octubre la podéis ver en español. Y por último, una cosa que no os puedo enseñar. Porque la verdad me lo he comido. Es que mi novio ha aprendido a hacer pasteles. Vino su madre 15 días a casa y le enseñó a hacer pasteles. Y ha hecho pudin, ha hecho bollo. Y estaban buenísimos. Hizo uno con limón, otro así con chocolate. Me pasó la receta. Miraré de comprar los ingredientes y hacerlo yo a ver que tal sale. Y os lo grabaría. Os grabaría como se hace para que vierais la receta. Y después también los enseñaría hecho, claro. Los suyos quedan muy esponjosos, muy suaves. Buenísimos. Muy adictivos. Bueno, pues estos son los favoritos de hoy. Ahora en el bonus os voy a dejar la ropa que llevo hoy puesta. Porque solo me veis de parte de arriba. Pero he traído algo especial. No sé, locuras que me cogen. Como dirían las youtubers de moda, os voy a enseñar mi outfit. Nos vemos. Siempre me veis así, de cintura para arriba. Pero hoy me he puesto algo diferente. Me he puesto unos shorts con unos leotardos. Aquí con los calcetines y las zapatillas de deporte. Y os quería enseñar pues todo el outfit. Es muy raro. Pero es como combinar una blusa más de señora mayor, más de vieja. Con algo más moderno. ¿Os gusta? Dejádmelo en los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita.